Gracias compañeros. Hola, don Vladimir, buenas noches. Juan Gulloa para PunTV. Quiero hacerle dos consultas. La primera, es lo que más duele para el equipo hoy no estar en zona de clasificación porque con una victoria le hubiese conseguido quizás esa es la primera. Y la segunda, don Vladimir, ¿qué sensaciones le genera tener el tercer empate consecutivo tanto en el torneo nacional como en el torneo de Copa? Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Pues primero que todo darle gracias a Dios por la vida, por dejarnos vivir un día más, por darnos el milagro de devolvernos el alma, el cuerpo y vivir estas experiencias que obviamente no es nada agradable para nosotros, pero Dios sabrá. Antes de responderle y con todo respeto le pido que por ahí después me recuerde sus preguntas. En los últimos días he recibido llamadas y mensajes de varias personas que están ligadas al fútbol y de alguna manera se han disculpado conmigo y yo en un inicio no entendía por qué se disculpaban. Y entonces me decían que es que en algún momento fueron abordados por algunos colegas de ustedes y se expresaron, obviamente se expresaron y entonces me llaman y me piden disculpas. Yo no tengo que disculpar a nadie. Lamentablemente algunas de las declaraciones que se dieron al final del partido del torneo de Copa se tergiversaron y quisieron dar a entender todo lo contrario que nosotros aquí en el Zapriza siempre hemos respetado y siempre hemos reforzado los valores de don Beto, los valores de don Ricardo, los valores de nuestros entrenadores en divisiones menores. Las enseñanzas que se nos dieron a nosotros en algún momento y las que nosotros hemos tratado de transmitir lo mejor posible a nuestros muchachos en divisiones menores. Zapriza siempre quiere ganar todo, Zapriza siempre quiere ganar todo, aunque sea como hemos dicho y gente lo ha dicho, el campeonato de bolinchas, de chócolas, de yaxis, todo lo queremos ganar y salimos con esa mentalidad al terreno de juego. Nosotros respetamos a todos los rivales, respetamos todos los torneos, aunque no nos gusten como está estructurado el torneo y lo he venido repitiendo, no es ahora, sino ya de hace bastante tiempo. Los hemos respetado saliendo a la cancha y haciendo nuestro mejor esfuerzo y por nuestros muchachos. Ese es el día a día en nuestra institución, ganar todo, ganar siempre todo. A estas personas que me escribieron del medio futbolístico, yo no tengo que disculparme, de alguna manera, perdón, ellos no tienen que disculparse conmigo. Yo los entiendo, este es el medio, algunos de ustedes en algún momento me han dicho que es un medio muy fuerte, el de ustedes, y eso yo lo entiendo. Quiero dejar claro eso, nosotros respetamos a todos los equipos, respetamos todos los torneos y todos los torneos o copas las salimos a ganar, aunque como yo les vuelvo a decir y aquí termino, no estemos de acuerdo muchas veces en la estructura del mismo o en el momento en que nos lo han hecho jugar. Pero Zapriza es así, por algo es el equipo más ganador en la historia del fútbol de Costa Rica, a pesar de ser tan jóvenes. Sí, tiene usted razón, y ahí atrás, y para todos nosotros, es un duelo, es un velorio, porque va ligado a lo que acabo de decir, nosotros siempre queremos ganar y hoy vimos la posibilidad de estar en segundo lugar, a un punto del líder en este momento y entendemos que la dejamos escapar. ¿Qué nos queda? Obviamente hoy sufrir, hoy estar de duelo, molestos, molestos con todos, con uno mismo en conjunto, en colectivo, porque así somos, pero mañana no podemos atascarnos, porque el sábado tenemos un nuevo partido. Tenemos que saltar al terreno de juego y hacer, en este caso, borrón y cuenta nueva. No nos podemos quedar victimizándonos y decir que somos los pobrecitos. Tenemos que mejorar mucho, y lo acabamos de hablar ahí, con los muchachos grupalmente, pero entendemos que tenemos el potencial para hacerlo, y con mucho más razón, ahora que se están recuperando más y más jugadores, lo cual debería, como siempre he dicho, levantar nuestro rendimiento. ¿Por qué? Porque la competencia es mayor, todos van a querer rejugar. Si en algún momento lo hemos hecho ya en antaño, o en pasado muy reciente, donde hemos descontado gran cantidad de puntos, en este momento la diferencia no es tanto, pero no nos cruzamos de brazos. Sabemos que tenemos que hacer un cambio, y estos muchachos son expertos en eso, y lo han demostrado durante los cuatro torneos anteriores. Esos cuatro torneos deberían darnos una experiencia que tiene que salir a relucir en este momento, y esos cuatro torneos, vuelvo a decirlo, no nos hace dormirnos en los laureles. Nosotros, el haber ganado cuatro campeonatos, ya pasó. Nosotros queremos el quinto. A ustedes las gracias. Buenas noches. Anthony Porras, en vivo en Colombia. Le hago la primera. Trece goles recibidos. ¿Usted ha encontrado por qué, o cuál es la razón, de que en la fase defensiva el equipo no ha estado como en los torneos anteriores? Sí, muy bien. Usted lo dijo muy bien en la fase defensiva. No hay que suscribir todo a la línea, ya sea de cuatro, a la línea de cinco, a la línea de tres, más el portero. Es una cuestión colectiva. Y usted lo dice bien. Así como todos atacamos, así todos tenemos que defender. Y como siempre lo he dicho, cuando recibimos un gol, el error no es del último que se ve por ahí, el último que de alguna manera se despistó, no marcó bien, o en una pelota quieta igualmente soltó su marca. Es una cuestión colectiva. Así como todos atacamos, así todos debemos defender. Y lo que tenemos que hacer es reforzar. Yo creo que nos hace falta un poco más de compromiso a la hora de nuestra organización defensiva. Claro que lo hemos visto, Anthony. Obviamente no voy a decir claramente qué es lo que hemos detectado, porque obviamente entonces los rivales nos van a seguir haciendo daño por ahí. Lo hemos detectado y lo estamos trabajando y tenemos que seguirlo trabajando. La palabra trillada. Para nosotros no es bueno. Esto es algo inusual para nosotros. Normalmente somos de los más anotadores y de los que menos recibimos goles. Eso quiere decir que algo no está funcionando, que algo no estamos haciendo bien, que nuestra atención y concentración no está en el grado que debería estar a la hora de saltar al terreno de juego. Y la otra, don Blaymir, le quiero preguntar. Sé que usted siempre es muy profesional en esto, además va a decir un nombre, pero si encuentra bajo nivel de rendimiento de jugadores, sin especificar uno como tal, pero si hay jugadores de esa prisa que no están en un buen nivel. No, yo no creo que no es que no están en un buen nivel. Es que por las lesiones que hemos tenido, muchos de ellos no han alcanzado su normal forma deportiva. No están en el rango, como hablamos en algún momento aquí en una charla con todo el grupo. Yo pienso que lo estamos pagando, yo pienso que en este momento lo estamos pagando, pero estoy seguro de que como dije anteriormente, con el haberse cada día incluido uno o dos jugadores más a los entrenamientos diarios, eso va a hacer que la competencia sea mayor, sea extrema, y que el rendimiento individual y colectivo de nuestros muchachos obviamente va a mejorar. Yo quisiera que fuera así, que fuera una cuestión de darles una pastillita, obviamente, y yo creo que todos quisiéramos eso y que las cosas fueran como ellos normalmente nos tienen acostumbrados. Pero es una cuestión de proceso. Y vamos a tratar de seguir haciéndolo así, porque como hemos dicho, nosotros tenemos que dosificar cargas y tenemos que medir y jugar con el reloj en cuanto a minutos jugados por muchos de ellos para evitar una nueva lesión. Pero entendemos que sí, que probablemente muchos de nuestros jugadores no están en este momento en su mejor forma deportiva, pero esperamos que para el final de esta vuelta, la siguiente, al inicio de la siguiente, y para las fases finales, porque siempre pensamos que vamos a estar en las fases finales, ellos muestren su mejor forma deportiva individual y colectivamente para beneficio del equipo. A ustedes las gracias. Don Vladimir, buenas noches, un gusto saludarlo. Estefa Monge, en directo para Monumental. Dos consultas, ya hoy le da minutos a Óscar Duarte e incluso le responde con gol. ¿Cómo ha sido el proceso en estas últimas semanas para ver si él también tiene posibilidad, incluso por su experiencia de ser titular en los próximos Juegos? Esa es la primera. Sí, gracias. Mire, yo a Óscar lo conozco igual como a la mayoría de los muchachos nacidos aquí en nuestra institución, desde que era casi que un niño, un adolescente. Cuando Óscar llegó, obviamente no... Gracias. 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 Pero sobre todo ha mostrado sus enormes dotes de ser humano. La convivencia de él con el resto de los jugadores es de verdad que da gusto ver a un ser humano y a un profesional como Keylor. Ha entrenado de la mejor manera como cualquiera de los otros muchachos como Esteban, como Abraham, como Isaac. No se ha guardado en ninguno de los entrenamientos. Obvio es entendible también. Él todavía las ventanas de traspasos en muchas partes del mundo están abiertas. Él tiene muchas ofertas porque lo sabemos y ustedes también lo saben, pero él se está tomando su tiempo para decidir. Mientras tanto, ha sido bienvenido en esta su institución y él ha mostrado el gran profesionalismo. Es importante tenerlo acá. El grupo lo ha aceptado y él obviamente también ha aceptado al grupo. Ha habido un respeto de un lado hacia otro increíble. ¿Y qué le puedo decir? Es un hombre de la casa, es un jugador de la casa. Como dicen, se siente gusto acá y todos los demás, jugadores, cuerpo técnico, etcétera, también tenemos el gusto de tenerlo aquí. Obviamente, obviamente, de que haya estado acá, de que nos haya elegido para mantener su preparación en miras de que creemos que pronto emigrará nuevamente a algún equipo en el extranjero. Gracias. A usted. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. De Teletica Radio. Don Vladimir, dos preguntas. Una es con respecto al juego. Al medio tiempo usted hace tres variantes. ¿De qué se dio cuenta o qué no le estaba gustando en el momento para hacer las tres variantes? Creemos que nuestro juego debía variar. Mire, nosotros empezamos bien el partido. Empezamos haciendo bien las cosas. Lamentablemente, cuando recibimos el gol en pelota quieta, en el tiro de esquina, nos bloqueamos. Y muchos de nuestros jugadores, de alguna manera, se bloquearon y dejaron de hacer lo que estaba planeado dentro del terreno de juego. Pensamos que era un momento idóneo para hacer las variantes y mostrar algo diferente en ofensiva y obviamente también en defensiva, porque siempre pensamos en las dos fases. Y creo que así fue. Creo que mejoramos. Tuvimos paciencia. Tuvimos paciencia y eso es importante recalcarlo. Que no quiere decir, o no es sinónimo de pasividad. Ante un bloque también estructurado, como el bloque que hizo el equipo de Pérez Celedón. Creo que han sido bien trabajados, están bien dirigidos. Los muchachos se entregaron en todo momento. Y trataron, de alguna manera, obviamente, interferir, interponer y tratarnos de, 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 de alguna manera, de enredar en nuestro juego. Nuestro juego mejoró ante un bloque como, como el presentado hoy, el día de Pérez Celedón. Que es lo que nos tocaba mover la pelota de un lado a otro, buscar pases internos y después del pase interno buscar las bandas y jugar en el uno contra uno, buscar centros, etc. Cosa que en algún momento en el primer tiempo, después del gol, algunos de nuestros muchachos, lamentablemente, pues no cumplieron con lo que habíamos ya estipulado. Creo que los cambios se hicieron, se hicieron bien. A veces funcionan, a veces no funcionan los cambios. Y los que entraron lo hicieron de la mejor manera. Y nuestro juego, de alguna manera, cambió. Logramos, logramos dos goles, logramos más opciones de, de gol frente al marco contrario. Lamentablemente, no las, no las concretamos. Y la, y las pocas que el equipo contrario tuvo, más bien fueron muy, muy, muy certeros. A usted. Don Vladimir, buenas noches. Buenas noches. Unas dos conferencias atrás, dos o tres, usted mencionó el tema que, de la táctica fija que le estaba anotando al Zapriza. Hoy le anota nuevamente de táctica fija. ¿No ha logrado corregir? Sí, así, hace, como usted lo dice, así parece, ¿verdad? Y es, es, es muy palpable. Lamentablemente, nos estamos nuevamente desatendiendo y encontramos desconcentración a la hora de, 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 de marcar la, la táctica fija. Y la estamos pagando. Y no fue solo en el primer gol. Porque el segundo gol vino también de una, de una pelota de táctica fija. Donde en la segunda acción, este, igualmente nos descuidamos y recibimos un gol. Bueno, ¿qué le puedo decir? Obviamente lo hemos identificado y obviamente, ¿cómo lo tenemos que corregir? Con trabajo, con trabajo en el terreno de juego y con trabajo mental con, con nuestros muchachos por parte de, de nuestro profesional y, y obviamente de parte de todos nosotros. Es una cuestión de que en algún momento tenemos que llegar a corregirlos y, obviamente, este, no permitir que nuestros rivales nos saquen ventaja en la pelota parada.